1. Sylvester Stallone en Rocky IV En esta cuarta entrega del famoso boxeador, el actor le pidió a su coestrella Dolph Lundgren que en una de las escenas de la película le pegara al actor de verdad, para darle a la audiencia más realidad y se viera el sufrimiento del personaje de Sylvester. Esto ocasionando que el actor fuera mandado al hospital por un ataque cardíaco, cosa que casi le cobra la vida. Cuando terminó su recuperación, quiso regrabar la escena para terminar como se debe. 2. Brad Pitt y George Carilegi en Troya Para el actor Brad Pitt, quien interpretó a Aquiles en la película, no tuvo nada tan grave más que un torsón de talón. Irónico, ¿no? Pero su coestrella George Carilegi, siendo un extra, se fracturó una pierna en una escena de acción. Cuando se recuperó, a los días sufrió su primer paro cardíaco, rodando una de las escenas de batalla más importantes. Se recuperó, volvió a grabar y para otra escena, sufrió su segundo paro cardíaco, el cual le ocasionó la muerte. 3. Art Show en Top Gun Este era un piloto profesional que fue contratado por la producción, para que pudiera salir en varias escenas, haciendo piruetas que ninguno de los otros actores podría hacer en uno de los aviones. Pero lamentablemente, en una de las escenas, el piloto debía de ser una vuelta donde perdió el control del avión, y este cayó al océano donde perdió la vida de ser ahogado. 4. Heather O'Rourke en Poltergeist o Juegos Diabólicos 3 Esta saga de películas ha sido catalogada como una de las muchas que se creen que estuvieron malditas. Pues en esta entrega, fue la muerte de la actriz Heather O'Rourke durante las filmaciones, que sufrió un ataque de salud con tan solo 11 años de edad, que hasta el día de hoy, se desconoce que en verdad haya sido por causa natural. Las grabaciones continuaron con una doble de ella. 5. Harold O'Connor en Triple X El doble de acción de Vin Diesel, quien era su compañero en todas las producciones que hacían juntos, murió en el set de grabación de esta película, pues el actor Vin Diesel comenta que su doble no le pareció la escena de riesgo que hizo, diciendo que la repitieran pues sabía que podría mejorarla. La escena constaba que el doble de riesgo cayera en un paracaídas, pasando por debajo de un puente y aterrizar en un bote en movimiento. Lamentablemente sufrió de un golpe en la cabeza al atravesar el puente. No sobrevivió después de eso. 6. El reparto de la película El exorcista Se dio a conocer que la película estaba llena de espíritus y malas vibras, ya que al principio de la filmación, en el set, se sufrió de un incendio inexplicable. El reporte policíaco dice que no hay un lugar donde se pueda definir que inició el incendio, como si se hubiera originado mágicamente. En este incendio murieron cuatro personas del equipo de producción, pero no todo terminó ahí, pues durante los seis meses de grabación, a todos los que conformaban la película, conductores, productores, etc., familiares y allegados, murieron constantemente. 7. Bruce Lee en Juegos con la Muerte A los 32 años de edad, el famoso actor de artes marciales falleció en el set donde se encontraba grabando su última película sin que él lo supiera. Se dice que sufría de un dolor de cabeza en ese día, y corrió al baño donde con el dolor, decidió recostarse en el piso para poder descansar, lo cual lo hizo ya no despertar. Su muerte fue determinada como causa natural. Hay muchas teorías al respecto de su muerte, pues se dice que unos ancestros lo envenenaron por haber revelado el secreto de las artes marciales al mundo. 8. Brandon Lee en El Cuervo Hijo del actor Bruce Lee, al igual que su padre, su muerte es una de las más representativas en el mundo del cine, pues durante el set de filmación, en una escena, se enfrenta a unos gangsters y estos debían dispararle donde él recibiría varios disparos simultáneamente, pues nunca nadie se dio cuenta que una de las pistolas falsas fue cambiada por una de verdad, siendo esta escena su última, pues recibió un disparo y murió al instante. 9. Jim Caviezel en La Pasión de Cristo El director Mel Gibson comenta que las grabaciones se sintieron tan reales y tan divinas por señales que hubieran dentro del set. El actor de la película, además de llevar el peso de interpretar a una figura divina, le cayó un rayo eléctrico mientras se encontraban grabando la escena de la crucifixión. Asimismo, sufrió de hipotermia, una infección en los pulmones que le ocasionaron que tuviera que detener las grabaciones muy seguido. 10. Big Marrow y dos niños menores en la película de Twilight Zone En una de las escenas, el actor Big Marrow y los dos menores debían de correr de un helicóptero que sobrevolaba por encima de ellos, pues esto terminó en tragedia. El helicóptero perdió el control y degolló al actor y a uno de los niños, mientras que el otro niño murió aplastado por la caída del helicóptero.